¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ukuyenni y... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué se ven mis manos? ¡Ah! No, mentira. Bueno, hoy volvimos acá con un dibujo en tradicional, chicos. ¡Yay! Porque muchos me lo pidieron, también quería hacerlo. Y nada, ahora estamos dibujando un dibujito de un suscriptor mío. ¿Por qué? Bueno, ahí les explico la historia, ¿no? Bueno, yo el domingo pasado estaba vendiendo las entradas y viro a un nene que también compró la entrada del evento FHS. Que, por cierto, seguiremos vendiendo entradas. ¡Ah! Por si no lo sabían, ¿no? Claro. Bueno, cuestión. Que me pidió que le hiciera a su persona que es Ushuho y me lo dibujó en mi cuaderno así rapidito. Y yo como, ¡Ah! Sería un buen reto hacerlo en tradicional, ¿no? Así que, enos aquí. Enos aquí. El personaje no me dijo cómo se llamaba, pero bueno. El creador. El chico tiene un canal en YouTube que se llama Café. Por si quieren pasar a suscribirse, les voy a dejar el link en la descripción. Pero bueno, ¿esto qué significa? ¿Que voy a seguir haciendo dibujitos de suscriptores? Sí, probablemente que sí, pero tal vez en digital. Así que, los que sigan interesados, recuerden que en Twitter, con el hashtag OkumeRedibuja, ahí pueden publicar sus dibujos y yo los voy a ver y redibujar porque tengo algunos ya preparados para otro video. Pero nada, no hacía dibujos en tradicional, primero porque obviamente no mostré nada a mi cara ni a eso, pero bueno, no era necesario, ¿no? Pero también porque no tengo buenos materiales de dibujo. Tengo, o sea, puedo contar algunos, pero los cuento con la primera palma de mi mano y después, ¡pum! ¡Listo! Pero nada, les voy a intentar describir lo que estoy haciendo ahora mismo. Como ven, hice el dibujo en un cuaderno de blog de gramaje... no, de 150 gramos, la hoja. Sí, creo que sí, porque así la hoja no se pone con esas curvas cuando le pones tanta agua, porque este dibujo lo voy a hacer a pincel. Lo estoy haciendo con un pincel que ya contiene agua en sí, o sea, vos solamente apretas el pincel y ya hasta sale el agua. Y eso ayuda bastante para el coloreado, que, por cierto, ese pincel me lo regaló. ¡Ay, ay, te amo! ¡Muchas gracias! ¡Te amo mucho! Pero sí, ese pincel me lo regalaron, ni siquiera me lo compré yo, o sea, tan mal. Estoy tan mal, tan mal de presupuesto que ni siquiera tengo colores, tipo... barritas o algo así. Solamente tengo los acrílicos principales, los colores principales, que serían como amarillo, azul y rojo, y después tengo blanco y negro. Pero, o sea, solo esos cinco colores tengo. Y bueno, como ven ahí, estoy como tratando de combinar colores, y como que medio me está saliendo, pero... Pero nada, por cierto, no les dije de qué trataba este personaje. Este personaje sería como... Por lo que me describía el chico, era un niño introvertido, calmado. Me dijo que tenía ojeras porque siempre está fuera de la luna. Y yo como... ¡Oh, pobrecito! Bueno, está bien. E intenté hacer algo. Miren, no soy tan buena dando consejos de cejos, pero si quieren pintar con acuarelas, les recomiendo que primero, antes de pintar toda una superficie larga, póngale agua, póngale un poco de agua a esa superficie, pero no un montón, sino como manchones, ¿no? Como ven ahí ya estoy coloreando el sombreado, que lo estoy haciendo con azulita para que todo combine justo. Que bueno que me tocó un personaje bastante bien, que combinó bastante lindo. Entonces era como un unicornio con 10.000 colores y... No sé, con ojos negros, pero otro rojo y no sé qué más. Era como... ¡Ah, no! Gracias a él. Pero no, sí, este fue divertido, fue fácil. Estaba bueno para practicar estos dibujos. Mi método en tradición a la luna, así también lo veían ustedes. Como ven, también usé mi estilo cartoon, porque el chico lo dibujó bastante simple, así que no sabía si quería como estilo anime, estilo cartoon, estilo chibi, así que me fui por lo más básico, estilo cartoon. Pero creo que quedó bastante bien, quedó bastante bonito. ¡Ay, ay, ay! ¡Lucía, salí! No, no, no vemos todos tu pelo, no queremos ver tu pelo, queremos ver el dibujo, carajo. ¡Ahí está Lucía! Pero bueno, ahí como ven... ¡No! ¡Salí, salí fuera! Ah, bueno, no importa. Como ven ahí estoy haciendo ya la sombra de la piel, que la piel es lo que más me complicó. También estoy haciendo unos swatches al lado, por si no ven. Los swatches serían como ver si cada color funciona bien, porque no tienen que poner el color ya. O sea, tienen que ver primero si se ve bien el color y cosas, y por eso tienen que usar como una hoja aparte. También tengo unos auriculares, no se nota, pero se ve un poco el cable. Miren, ahí se nota. Estaba escuchando a Mishinas, a Mamamoo. No, 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 me está gustando Red Velvet, Black Pink. Kill this love before it kills you. No, perdón. Sorry. ¿Qué más? ¿Les gusta cómo está el ambiente? A mí me gusta porque es como cálido, es bonito. Es lo que quiero transmitir con todos mis videos. Calidez, amor, dulzura. ¿Sí, no? Ah, por cierto, no les dije todos estos colores, los estoy poniendo en un plato de porcelana, porque la porcelana sirve mucho mejor para ver los colores. Pero nada. Ah, bueno, si ven como ahí están como mis botas en pintura. Bueno, mis cosas. Miren, ahí está mi porcelana. Está muy feo ya la combinación de colores, porque tenía que combinar y estaba como súper difícil. Necesito conseguir colores más bonitos. Pero bueno, ya estoy terminando. Así que podemos ir cerrando este video. Fue bastante corto. Si quieren más videos así, por favor, díganme en los comentarios. Si quieren algún reto de dibujo en tradicional. Solamente tengo... Miren, voy a decir lo que tengo para trabajar. Solamente tengo acuarelas y lápices. Así que de ahí díganme qué quieren que haga. Pero bueno, ojalá les haya gustado. Y nos vemos en otro video con vos y con... Con dibujos en tradicional. Se cuidan. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!